¡Hola! ¡Po comencemos! Los putos errantes entran a mi campamento y matan gente como si estuviéramos en la mierda ¿Qué pasa? Vino un tipo puesto a Stardust se lió a tiros y se largó sin más Vamos a marcar el mapa Ha dicho que su moto tiene un tanque rojo y llevaba una especie de casco de motocross plateado ¡Hostia! Si voy ahora, tal vez pueda que lo cojan Lo quiero vivo a ti ¿Vivo? ¡Vivo! Si coges el tiempo, llámame iremos a buscar a ese cabrón y lo colgaremos de esa rata Es hora de empezar a enseñar a esos atrances hijos de puta que en este campamento hay unas leyes y un orden, sin ánimo de enfermo Entiendo, lo encontraré ¡Vámonos! Acabo de ver la grabación, eh del Daygon ¿Qué estás? Estaba pensando en... Y pierde calidad, no bastante pero bueno, sí, pierde calidad bastante pero... Uff, no vea No sé por qué en este juego No sé si se perderá calidad o no En el móvil se verá Yo es que veo estas cosas por los móviles siempre Yo lo veo por el móvil, no lo veo por el ordenador porque es más cómodo, ¿no? Estoy en mi cama y demás Pero pierde un poquito de calidad Bueno, el C-Play de la Play siempre pierde calidad No es lo mismo una capturadora que grabe directamente la pantalla que el Sire Factory de Play 4 que es nefasto, ¿no? Es muy penoso el Sire Factory de... Oye, perdón, el Sire Factory, el Sire Play El Sire Play ¿Vale? El sistema que tiene de Play 4 de grabar tus partidas No sé... Pero bueno, vámonos No sé... No, no Vas a hacer que te maten Espera a ponerte mejor, hermano Estoy ya por ahí Me encararé yo de los nidos ¿Vale? Sí, vale Gracias, tío No, tío Espera la noche, habrá menos engendros en esos nidos Me saco un disparo ahí sin venir a cuento Ahí Bueno ¿Qué hay aquí? ¿Por qué me sale un círculo...? Para explorar Vaya, ¿no? Es un fragmento de... ¿Viste quién es el bandolero este? Bueno, vamos a hacerse al cementerio ¿Aquí hay algo? Sí, una placa ¿Qué lo diría? Peter, ese... El guerrero de no sé qué, no sé cuánto Pues vamos a hacerse al cementerio Vale... Hay aquí una... Ven aquí, guapetón ¡Dale, come hombre! Uy, toda la columna, eh Que dole, que flipo, vamos El mapa Estamos en todo el centro Lo que hay que buscar Encuentra la estatua del ángel El... Vale... Tiene que ser eso Un ángel llorando Tiene que ser esto Sí Pero antes vamos a farmear ¿Dónde lo has escondido, Leon? Vamos a farmear un poquito Vale... Vale... ¿Dónde? Ah, en una de estas Bueno... Eso es interesante No la he podido abrir Sí ¿Qué coño? ¡Eh! Exacto... ¿Un helicóptero? ¿Pero qué dices? ¡Uno de enero! ¡Me ha pasado por encima! ¡Como si no estuviera aquí! ¡Tanto tiempo! ¿Le parece un puto helicóptero federal? ¡Voy a seguirlos! ¡Voy a seguirlos! ¡Para ver! ¡Para ver qué coño están haciendo! ¡Eh, Dick! ¡Ten cuidado! ¡No te acerques demasiado hasta que sepas qué cojones hacen! ¡Y no hagas ninguna estupidez! ¡Que no! ¡No haré ninguna estupidez! Pero... Parece que el helicóptero me ha marcado con el foco, ¿no? ¡Vámonos! 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 ¡Cagando leche! Sí Eh... Mmm... Vale, cuadrado Venga, vamos, helicóptero que se va ¡Que os ven! ¡Cabrones! ¡Ay! ¡Oye, oye, oye! ¡Espera, espera! ¡Están parando! Creo que van a parar Van a parar No me acuerdo de lo que pasa ahora Sí me acuerdo más adelante Pero esta primera misión de enero no me acuerdo Si tenemos que espiarlo, ¿no? Obviamente no voy a decir nada Para no decir spoiler ¡Vamos! 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 ¡Hacenido! ¡Saliendo! ¡No! ¡No! ¡Muy bien! Nero, los soldados de investigación de Nero llevan traje no sé qué blindado especiales y son invulnerables a tu ataque, por lo cual no puede... marcalo conseguirlo, usa la... Por lo... Por lo... Podemos disparar sin premio aviso. Espera, podemos ser amigos, ¿verdad? Por lo cual esta gente, os lo quería demostrar, esta gente no se puede acuchillar, solamente pueden huir. Un investigador de Nero, ¿qué coño hacen aquí? Tengo que verlos, a ver qué están haciendo. Vámonos. Vale, ahora con cuidado. Bueno, lo mismo de siempre. Si me ven, estoy muerto. Tiro una piedra, eso les distraerá. La piedra como se tiraba, más que he posadole uno para abrir la rueda de supervivencia y dirección en la piedra. Cuando esté equipada... ¡Amigo! Vale. ¿Cuánto más vamos a cargar? Ve a los materiales, ahí no pueden perder. Empieza a llorar. ¿Cuál salen los engendros? ¿Cuál salen los engendros? ¿Cuál salen los engendros en la gruta? Ya, creo que nunca había visto tantos. Sabía yo. Menos mal que me he mantenido... Me he mantenido ahí. Uf, estamos tardando la vida. No es para tanto. Nota de campo 2-0-0-0. Tras seguir a un gran grupo en movimiento de entre 500 y 600, hemos confirmado el lugar de hibernación de los sujetos. Eh, doctor, el sitio 23 está en la lista de mañana. ¿Nos toca? No, es de O'Brien. Vale. ¿Por dónde iba? Hemos confirmado el lugar de hibernación de los sujetos en la gruta del desierto alto, ahora designada como sitio 15. Hay huellas de pisadas y vegetación pisoteada en la entrada. Ver fotos adocuntas que indican que el sitio lleva tiempo en uso. Tiene que ser un lugar acogedor. Según el sensor de movimiento instalado por el teniente O'Brien, entre 400 y 500 sujetos han entrado en la cueva esta mañana. Se recomienda enviar a un equipo de seguimiento después de las 19 horas para acceder al interior de la cueva y evaluarla. Nota para el doctor Anderson. Su teoría sobre los sujetos involucionando hacia un comportamiento nocturno primitivo parece cada vez más interesante. Fin del informe. ¿Qué punto, O'Brien? ¿No me ha oído? Estamos hablando de unos 400 sujetos y estos no son engendros normales y corrientes. Estos son pases. ¿Qué coño le pasó a él? Están durmiendo como bebés. No, no. No, no. No, no. No, no. Coño. ¿Y estos sujetos no están durmiendo hibernando? ¿Alguna vez ha despertado a un oso hibernando? No. ¿Y a un engendro hibernando? Sí. Sí. De hecho, fui uno de los supervivientes de la mina, White King. ¡Dios! Ve como uno despedazaba a mi colega como si pelara un plátano. Estos trajes. Protegerán de muchas cosas. Pero de ellos no. La hostia, Cabo. Dios lo, lo siento. Esa misión estaba destinada al fracaso. Y por eso, no vamos a entrar ahí. ¿Cree que si selláramos esta cueva podríamos, no sé, diezmar su número? No sé, Cabo. Hay muchas cuevas por aquí. Venga, larguémonos. ¿Sellar las cuevas? ¿Sienes la obra ya? ¿Cómo se importará? Yo sí. Arbustos, tengo que quedarme ahí. Los que están... Estudiando a los... A los zombies. Que actúan como en manada, ¿no? Actúan como en cueva para refugiarse. Son unos zombies... Únicos, por así decirlo. No son los típicos zombies. ¡Zombiii! Son zombies quemados como en manada. Son como animales, no sé. Una mezcla rara entre zombies-animales. Sí, podría ser así. Podría definirse así. Bueno, un nido que lo vamos a olvidar, ¿no? Para... Si... No hay Cybervillic, ¿no? No hay nada!!! Todavía no hay nada. A la vez hay que ver. Dira, dira. No hay nada. Acá, una vez hay que ver. Vale Flecha de residuo Flecha de residuo Esto que lo que hace residuo Hace que los enemigos Se enfrenten entre ellos Úsala para sembrar el caos Vámonos, vámonos Bus, ¿estás? Busman, responde Dick, hola, aquí estoy Cuando salimos de Ferro El tío de Nero, el soldado, lo que Coño fuera, él es Sara Espera, aquí estás Tenía identificación ¿Qué podía? Dios mío, Brian Lo repetiste mil veces Todo el camino a Three Finger Jack Vale, está bien Está vivo ¿Qué estás diciendo? Fuimos allí y lo habían arrasado todo No, ya lo sé Pero he oído que Vale Entré donde estaban Espera ¿Te acercaste a ellos? ¿Qué ocurre? Tú, escúchame Hablaba por la tarde Decían algo de un tío llamado O'Brien Dick, no No creo No creo Duerme un poco Corto Tengo tirador Hay un tirador Hostia El O'Brien creo que era Creo que era el médico Con que Creo que era el médico Donde Científico ese del helicóptero Donde Digamos Rescató a las mujeres Bueno, rescató Se subió al helicóptero La mujer de Dico Y el médico El que iba Puesto con el traje ese De cuarentena Ese creo que era O'Brien Creo ¿Has dicho que salías al norte? Busman No ¿Sabes qué leí? No le di a corte ese Sí, sí No sé Es que Estoy Un poco ido Es por las quemaduras De tercer grado Sí Oye Ya que estás Ocúpate de Álvarez ¿Vale? Dick Es importante para mí Cuidaré de ella Puser Tú Tú descansa Corto En serio Hay que empujar La hostia Dick ¿Estás? Me aburría Se me ha ocurrido Ver si me acordaba De hacer algo Pásate si puedes Creo que te molará Eh, un hacha, tío Vamos a coger el hacha Entonces Esta vez Hostia Que me venga a mí Venga Vamos a la moto De mierda Joder, macho Mejor echa un ojo Por aquí Dick Se puede ir Se puede Se puede teletransportar No Vale Joder, no me jodas Coño Vamos a por culo Hostia Puto camino ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Estamos haciendo a la moto Bien Un movimiento Es muy raro Esta moto Es muy raro No es Como el otro videojuego Es que Eso Gira un poquito Y se va Muy, muy Para la izquierda O para la derecha Muy raro La moto ¿Habrá algo en esa unidad médica móvil? Tenemos que Tenemos que verlo Aquí está Sin gasofaz Claro Mejor Cosa que voy a adelantar el video ¿Vale? Para que no se haga pesado Bueno, pues ya lo he hecho ¿Qué es lo que había que hacer? Pues lo mismo Buscar el gasolina Y echárselo aquí Y en este caso Había un fusible Que no funcionaba Estaba roto Y había que buscarlo aquí ¿Vale? Aquí había un fusible Se lo ponemos Y ya está Y ya entramos Y me he setado en vida Me he setado la vida Antes no hemos Mejorado lo que es la resistencia Pues ahora esta vez He metido En vida La verdad Os hará Unos Dios Sonido El costado De limpiarse Que es ahora Nuestra vida Es lo que hay que verlos Despejaros Cuando todo se fue a la mierda Cuando todo se fue a la mierda Y yo Fue uno de los pocos A la mayoría de los que hablaron Contra los federales Bueno, no les fue tan bien Los cementerios están llenos de mártires De los que denunciaron De los que denunciaron sus patrañas y mentiras Cuando las vieron Yo sé Por qué vinieron a por mí Compecé con Radio Oregón Libre Semanas antes de que cayera Los federales Emotía desde una furgoneta Iba de ciudad en ciudad Antes de que los coches Atascaran las carreteras Y destruyeran los puentes Por aquí Esta es la radio Que antes Hemos devuelto A Al colega este El primer momento Para Radio Oregón Libre Para que no se ve Las vecinas ¿Qué? Un momento de ocupar Los gilipollas que intentaron Daño de aterrizaje Aterrizaje puede reducir el daño Que supe la moto Usando L Para que los neumáticos puedan Vale Para que estén En paralelo Ahí Ahí Que no caiga Digamos Y eche el peso En una rueda Sino que caiga Con el peso De las dos ruedas Y así sufre menos La moto Uy un bambi Se estaban cargando Cabrones Ciervo cruzando Eso nunca Fuera del camino Vamos Seguirme, ¿no? Dear el pobre ciervito ¿No? Lucha o huye A veces la mejor Sí, obviamente Vale Ande al ciervito Una cosa que ahora Ahora me he acordado Exactamente ahora Que por ejemplo Creo que había un teleporte Si aquí había un campamento El teleporte Si hay una zona de virus No nos va a dejar Hacer el teleporte Porque está infectado De virus Ahora me he acordado Y esta suida Lo hubiese yo despejado Pero bueno Juego un molotov Será un molotov, ¿verdad? El napal Olvidado de Vamos El napal es Super esencial Para las hordas Coño Otro nido Qué malo Está bugueado el fuego Ahora Vamos a esperar Que se quite Que se quite Lo que es la paja O el heno Y vamos a ver Lo que hay dentro Pues ya recordáis Que dentro siempre Eso de llevar sorpresitas Un sitio más estético, ¿verdad? El que estamos ahora No sé Una casa Bueno, tenemos que ir ahí Pero antes vamos a ver Residio de nido Eso creo que estaba chetado Esta zona Qué grande, ¿verdad? Aquí vamos a registrar Aquí tiene que haber 500 cosas Ya sabéis que el juego Te obliga A que A que explores Como no explore Están muertos No tiene munición No tiene coste molotón No tiene nada Es munición Muy importante Por aquí Eso creo que es Obviamente tampoco Quiero cortar esto Una cosa que yo Haya cortado Del puesto de enero Y otra cosa Un poquito La exploración Que es la Esencia básica Del juego Obviamente es muy importante Si en el juego Te ponen aquí Una casa grande Obviamente es para Explorarla Vamos, yo no soy El típico Que explora Que está Dos, trescientos años Yo voy siempre A tope A saco Vale Vamos, vamos Vamos a crear Vale Tenemos esto Perfecto Perfecto ¡Hombre, una piscinita! ¿Está profunda? No Bueno, vamos a subir con la moto Y vámonos de aquí ¿Eso qué es hierba? Menos más que en el mínimo Más parte sale la moto Menos más Bueno, aquí hay varias casas De exploración Creo que pasa que Más que nada Quiero enseñar Un poquito la exploración Ya después La dejaré Porque yo que estoy Ya a nivel máximo Básicamente Viene alguien Abriendo la puerta Gracias ¿Dónde está Taker? Y Alkaid En la excavación Vale, pero ¿en cuál, coño? En la norte Por ahí Si alguien toca esta moto O cualquier cosa en ella Te parto los dedos Como quieras, tío Joder ¿Eso iba a decir yo? Madre mía, ¿no? ¿Cómo está con la motito El señorito? 89 metros Vamos, vamos, ¿verdad? Una zona rural Joder, me gusta Yo vivía aquí A lejos del mundo Pero con wifi Siempre con wifi Recordad Ya te lo he dicho Mires donde mires Todo es un campadraba gigante Ocho metros de roca sólida Faltan Martillos neumáticos No necesito Una clase magistral Lo entiendo No lo entiendes Pero Esta gente tiene hambre Incluso estando en forma Tardaría meses En acabar esto Con picos y palas Me la trae floja Todos tenemos hambre Al Pero esto tiene que hacerse Aunque cueste un puñetero año entero Tampoco es que tengamos otra cosa que hacer, ¿no? Espera No he acabado Pues date un brío, Al Tengo cosas que hacer Los rip Esta mañana Una de mis hombres Ha visto a un grupo grande Atravesando ¿Y nadie los paró? ¿Cómo? ¿Sabes que contamos con poca gente? ¿Van hacia el norte? Al ¿Vienen hacia Nosotros? ¿Sí o no? No No lo sé Igual él sí lo sabe ¿Qué cojones os traes entre manos? ¿De qué va esto, eh? Joder, Al-Kai No es su trabajo saberlo Ese es tu puñetero trabajo No puede estar en dos sitios a la vez ¿Quieres que dirija tu excavación? ¿O quieres que esté en la mierda? Persiguiendo a los rip Comprueba cuánta munición nos queda Le diré a Wheeler que vigile ¿Qué estás mirando? No sé Estoy esperando a ver si espabilas, joder ¡Quietos! ¿Has localizado a León? Menos mal que alguien sabe Cómo hacer las cosas por aquí Ven conmigo Qué miedo a la vieja, ¿no? ¡Eh! ¿Cuánto tiempo hace que no me traes a nadie? La gente que queda en la mierda No es gente que quieres que traiga Dos más han caído por siempre No es mi problema ¿Quieres nuestra comida? Pues es tu problema Te lo dije Os buscaremos suministros Pero no nos uniremos al campamento Recuérdale a mi memoria de vieja ¿Por qué no? Porque es perder el tiempo, Otá Mira que eres optimista ¿Y Busser? Dijo que iba al campamento de Cowplan A conseguir algo de pescado No estarás confabulado con Cow, ¿no? ¿Vives cerca de él? Ni cerca, ni lejos Oye, mira, no soy la parienta de Busser Él va donde quiere Joder ¿Esta mierda arde día y noche? Con hombres como tú haciendo su trabajo Hay muchos cadáveres de engendro por ahí Claro que sí Usad más gasolina Más rápido, menos gases Como si tuviéramos de sobra Cuando se acabe, ¿qué vamos a meterle a esa moto tuya? ¿Pis y saliva? Bueno, ¿qué coño está pasando? No salen las cuentas Falta comida y munición Dios ¿Quién estaba de guardia anoche? Willer Hoy dobla la guardia Esto ya empieza a tocarme el coño Entra Dice, ¿hablamos en el paraíso? Es lo que decía Esto es como una prisión Llena de vagos, mentirosos, ladrones, violadores y asesinos ¿Sabes por qué? Ni idea ¿Por qué es lo que somos? El circo de engendros Sobrevivieron los que eran tan sucios e infames como ellos El resto está aquí Esperando que los alimente, los proteja y les mantenga cómodos Para que se sienten a ver cómo se acaba el mundo Tú, vuelve al trabajo No me hagas ir a por Cyrus Putos vagos de mierda Que hagan el capullo en su tiempo libre De bien es mi tiempo Dirigir esto es como dirigir una pasión No recuerdo lo que me dijiste Eras... ¿Qué eras? Al-Qaeda o algo así No tenía tanto poder Era supervisora del pabellón femenino Pareces del tipo que podría haber pasado un tiempo a la sombra en su día ¿Has estado en la prisión estatal de Klamath, cerca de Shemol? Tuve mis movidas, pero nunca estuve en Klamath Tengo trabajo práctico Larsen estaba afuera ayer Pasó por Merion Forks y dijo que vio a alguien Parecía una mujer joven, pero fue visto y no visto Paró para buscarla, pero no la encontró ¿Estás seguro? Larsen lleva en esto tanto como tú Sabe que es una persona y que es un engendro Pero tú tienes mano para esto Ve y encuéntrala antes que los engendros Veré qué puedo hacer Pero... Quiero el resto de mis créditos Por Leon Tú tráeme más cuerpos calientes Y te daré todos los que puedas gastar Bueno Voy a ver a Willer Alguien se va a pasar la noche encerrado Pues nada Vamos a... Vamos al objetivo Comerciante Alcai ¿Qué quieres, serrante? ¿A ti qué te pasa? Uno de mis hombres escapó de un campamento RIP cerca de Iron Butte Lo torturaron, como siempre No dejaban de preguntarle si sabía algo Dos moteros, dos hombres Si los había visto, quizá alguna vez Hay muchas motos por ahí ¿Qué tiene... ¿Qué tiene que ver conmigo? Los tribus caman mongrels Cuántos arantes llevan colores por aquí Como si eso importase ya ¿Sabes qué creo? Que tu cabeza tiene precio ¿Cómo se siente al estar al otro lado? Al, ¿por qué no me enseñas el género de una vez? No tengo tiempo para tus gilipolleces Lo que tú digas, Dick Bueno Lo mismo de siempre, ¿no? Nivel de confianza 3 Ay, escopeta Esta escopeta tiene una pinta tremenda Pero vamos Ya vamos bien aviado Con lo que tenemos Ya estamos bien Así que esas tenemos Ya vamos súper bien aviado Vámonos Ahora solo tengo que ver A quién le doy esto Uf, llevar la medicina a Turke Aquí vende armas mejores Que las que tienes Manny Prometió ayudar A arreglar Esa mierda de moto tuya La medicina Joder Lleva la medicina a Turke ¿Qué puedo hacer yo, tío? Mira, la moto de empol Cuidado Obviamente, mira Manny prometió ayudarte a arreglar Esa La moto la tengo mejorado, ¿no? Recordad que estamos en partida max Obviamente voy a llevarle la medicina No podemos irnos Sin mejor equipo Para attacker Aunque ya voy setado en arma Pero bueno Hola, attack ¿Traes las medicinas de Leon? Sí Sí Coplan quería que se las vendiese Pero sé quiénes son mis amigos Tú lo has dicho Ve a ver al Kai He oído que Larsen Ha traído escopetas y rifles Quizás puedas aprovechar algo Un rifle me viene bien Y así puedo coger la RPD Un arma larga a distancia Un arma a corta media distancia Y después La pistola A ver Vamos a ver Buah, qué mareo Espérate Las armas estaban por aquí Creo que no tengo el nivel de confianza Suficiente Y la vida de campista Al Kai ¿Qué necesitas? Como siempre ¿Buscas algo en particular? ¿Lo veis? Sí Hace falta más confianza Por nada Vale Así que esas tenemos Tampoco vamos a Mapa ¿Dónde tenemos que ir? Uff Uff Muchacho ¿En serio? Viaje rápido ¿Lo veis? Me acordaba que había que hacer Viaje rápido Menos más, ¿no? Lo que no sé Apareceremos con la moto allí Vamos a hacerlo Viaje rápido Claro que sí Supongo, ¿no? Que apareceremos con la moto nuestra En el sitio Vamos a verlo A ver si Yo qué sé A ver si no Yo creo que sí Lo pondrá con la moto allí Por ejemplo Si en ese camino Hubiese un nido gordo En tor medio No podemos hacer Viaje rápido Por eso es muy importante Aquí quemar los nidos Porque te jode Lo que es la experiencia Del teleporte Del juego Me acuerdo perfectamente Vale Aparecemos con la moto Estupendo Lo Uff No tenemos gasolina ¿En serio? 26% Joder ¿Cómo se gasta esta mierda? ¿Qué puedo hacer? Pues Estamos en la mierdísima ¿Eh? No tenemos nada De gaso Fácil Había una gasolinera Aquí No sé si allí Aquí Pues que Me veía que hacía Gasolina Vale Buser Yo Subo Voy a ir A la gasolinera Voy a tener que ir Aquí A la gasolinera Que tiene que ir Porque Mira Puse Descansa Tengo que irme Correo Yo 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 Oye El tío Que busco ¿A quién Ha matado? Oh Perfecto Mira Perfecto Tío Perfecto Perfecto ¿Qué es lo que ha pasado? No hacía falta ir a la gasolina Con un puesto de enero Que tengamos nosotros Bastaba Pues nada Estupendo Perfecto Nunca fallé Y tú Que me ha cazado al ladito ¿Sabes? ¿Estás ahí? Tac Sí Estoy Supongo que tienes más burro para mí Bueno Vale Me pasaré Corto Vámonos Supongo que por Por pegar el nitro Consumirá más Así que no voy a pegarle nitro Mucho Vamos a decir Que vamos bien Lo malo que es de noche Pues está oscureciendo Uy que bonito el cielo ¿No? Está oscureciendo Bueno Ya es de noche Básicamente Y Y Los zombies Ya sabéis que salen Más por de noche Que por de día En este juego Y más Por de noche Salen manadas Aquí digo Está bien Te dije Está ocupado Trabajando para ese Comedio de Marco Tengo la sensación De que no le tendría A Bruce Como he dicho No soy su padre Corto ¿No es por aquí? Sí Vale Es aquí Sí ¿Qué tal? Tac era Dicón señor Eso explotará Que da gusto ¿Lo veis? Eso es lo que yo Os estaba comentando Infectaciones Infectaciones de Área peligrosa Enemigos Durante el día Quema todos los nidos De una especie Eso es lo que hay que hacer Con el CAI el otro día Y con algunos hombres Sé que has estado Haciendo cosas Por el campamento Solo quería Dártelas Gracias Ah Un albacén Sí Parece el tipo de sitio En el que os gusta Hay que quemar Los nidos Prácticamente Tico el señor Aquí hay Detacker Alcantil Esto es Radio Oregón Libre La verdad Os hará libres Se han visto No quiero una palos Por el cielo Quizá los hayáis visto Joder Os habéis cagado Todos a la vez Joder Pero no Son de verdad Putos aljetros De por eso es que De que tenía razón La peste que tiene que va aquí ¿No? Pensábamos que Nero había desaparecido Como todos Desmoronándose por su propia Escripción Mucho paso Joder Como he dicho Nos han estado mintiendo Hasta que puedan salir De sus agujeros Pero eso no va a pasar No durante mi guardia Y no vayáis corriendo A sus brazos Pensando que os van a salvar Cállate No se puede callar Omitir Es de la puta boca Con la puta radio Fuera Bien dicho No jodas No jodas Vale Aquí veo otro nido 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 Vale Ahora ya vemos Veo otro nido Veo otro nido Que en este juego Son muy endebles Lo que son Los zombies Veo Aquí hemos destruido un nido Y siempre tiene sorpresa Siempre los nidos Tienen sorpresita Ese polvo de nido No se para que era Pero yo recuerdo Que estaba chetado Creo Puede que no Es un hacha Vale Vale Hacha de por si Hostia Vaya nido ¿No? Vaya Ni daco Nada Creamos Costemos Loto a tope Ya que tenemos Que destruir Nido Vaya 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 Vale Nos gusta eso Vaya 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 ¿Te ha bugueado la misión? Vaya 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 Lo malo que es de noche Y a ver Vaya Vaya Quémate Que a lo menos por ahí ya ve la torneida No sé Desaparece el fuego Que antes me ha quemado con el fuego invisible Lata Polvo Más cosita Estuvo pequeño ¿Pas qué vi algo que he visto yo? Eh Botella Botella Importante Vale Nos queda de seguir otro nido más Otro nido Que a saber dónde estará Zona de esparmeo Hostia Esto que eran tantas cosas Tío Bueno Vamos a entrarnos en el En el nido Que se me va a cumplir el tiempo de grabación En la cabaña En la cabaña O aquí hay un nido Sí Un nido Vale Vosotros seguid dormiendo muchachos No dejéis ni caso ¿Esto bueno? Venga chicos y chicas Vamos allá Bueno Bueno pues zona segura Ya está ¿Era el último? Por fin ¿Eh? No sé No sé Ahí está He despejado a los nidos Ahora habrá menos ingenuos en la montaña ¿Eh? ¿Cómo ha ido? ¿Había? ¿Había muchos? No No ha sido para tanto Por eso quería cargarme los de noche Eh Gastolina Fuertes de la leche Eso sí Sí El frío los hace más fuertes Pero Ya los ha ido Sí 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 Buser Ya lo sé Bueno Gracias por Gracias por hacerlo ¿Queréis irte para el cofre? Échate un rato Buser No puedo Ahora Munición Gracias Gracias Un residuo de nido No era ni munición No era munición Pues bueno Pues nada Esto es una mierda Piché en un palo Obviamente voy a coger La garrafa La garrafa también se puede Se puede tirar y demás Dos kilómetros Cuando hacemos un teleporte Consume también la gasolina Creo Así que vamos a echar gasolina ¿Qué cuánto nos tendremos? No, 21 Está tope ¿Veis? ¿Habéis visto qué putada? Por no despegar Ante los El nido este Es una putada Así que Claro Vamos Tenemos que irse aquí ¿No? Hay dos misiones Una de ellas es Me acuerdo Que podríamos ir aquí Ah Pero no podemos No puede viajar rápido En este estado actual ¿Por qué? Vamos a irnos de tal zona A lo mejor Porque está lloviendo No creo ¿No? Bueno Lo suyo es Ir a esta misión ¿No? Que es la más cercana ¿No? Ya iremos después A la A la otra Vamos a irnos Bueno A ver ¿Hemos utilizado turbo? A ver cuánto hemos perdido 92 Hostia 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 con el turbo Pues ya está Ya no Ya no Ya no Pongo más Vamos ni de coña Ya no Vamos más curvo Uy Curvo Turbo Ni de coña Vamos Ahí te queda Esta zona Zona de exploración No sé Que zona es esta Localiza Alerrante Esto es Vale Está aquí ¿Está muerto? ¿Qué tenemos? Ya te tengo Ahí está Vale Objeto de En motor Casco plateado Apósito rojo Es él No puedes escapar De mí Así que se te ocurrió A Copeland Liarte a tibios ¿Verdad? Matar unos cuantos Y algo Mirarte Como si estuvieras En un centro Para fiar Todo el vivo Y el reúno Que te dé el errante Trabajas para Copeland ¿Eh? ¡Ah! ¡Mi moto! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Pues bueno, a Cope no le mola eso. A mí tampoco me va mucho, la verdad. Da mala fama a los errantes. ¿Y si hubieras matado a Manny? ¿Eh? ¿Quién coño me arreglaría la moto? Lerdo de mierda. ¿Qué te den? Deja de lamer culos. ¡Eres su putita! ¡Eso es lo que eres! ¡Su putita! ¡Joder! ¡Ay, sí! Cope, está hecho. Lo tengo. Apunta a estas coordenadas y envía aquí a tu gente. ¿Me escuchas? Oye, adelante. ¿Está vivo? Sí. Díselo. Sí, está vivo. Pero no te prometo nada sobre cuánto tiempo va a seguir así. Exacto, porque los zombies... ¡Cállate, coño! Bueno, pues vamos a dar este capítulito por hoy. Ya debo la misión en el siguiente episodio, así que... De la moto en marcha. ¡Hasta luego! Pero no. Solo llamo para ver cómo estás. Sí, di que estoy aquí. Tú aguanta, colega. Cuando te cubremos ese brazo nos vamos al norte, como dijiste. Ah, eso espero. De hecho, de menos conducir. Vaya corte que me pega, ¿no? Tú concéntrate en mejorar. Aún tengo que currar en la moto y tenemos que aprovisionarnos. En cuanto estés curado, nos piramos. Corto. Pues bueno, ahora sí. Te dice... Dicón... ¡Hasta, reguito!